Luisa María Calderón se registró ya para ser gobernadora. Ayer, en el Instituto Electoral de Michoacán, como candidata oficial a la gubernatura, esta que fue senadora María Luisa, o Luisa María Calderón Hinojosa, no estaba el dirigente nacional de su partido, Gustavo Madero, pero estaba alguien más valioso. Sí, buen amigo. ¿Quién tiene? Felipe Calderón. Calderón. Su hermano la acompañó. ¿De dónde? Sí, ahí estuvo. Durante el acto estuvo acompañada por su brother. La candidata criticó la estrategia proselitista del priista José Ascensión Orihuela Bárcenas, la cual supuestamente consistía en atacar a su partido y al partido de la Revolución Democrática. ¿Quién sabe hasta qué punto fue un acierto que estuviera el señor Felipe Calderón o un desacierto? Finalmente hablamos de un hombre que ostentó el mayor poder en el país durante seis años y desafortunadamente, pues tal vez a la mujer no se le confiera esa capacidad, sino que se llegue a pensar que de llegar ella a la gubernatura, estaría su hermano también detrás de ella. Además, la estrategia que critica, pues es la tradicional. Es decir, cada partido critica las políticas que ofrecen los demás partidos y ellos son los primeros en hacerlo. Sobre todo, ¿qué es el principal culpable de la guerra que se vivió en Michoacán? Muy bueno. A ver que le digan lo que a la Gómez, pobre mujer. Areli Gómez, la hermana de Leopoldo. Este sí tiene un hermano que es un lastre. Yo creo, Comodora, que no se debió de presentar. Sobre todo por la unidad del partido, no solo por ella, sino por la unidad del partido. Debió de ir Madero a representar a un partido, no un interés privado de hermanos. Exacto. Pero hay mucha rijosidad en el interior del pan. Sí, hay una situación tensa al interior del pan. Y Madero, pues tal vez no sea el pan número uno de la señora Elisa María Calderón. Pero estamos hablando de una representación oficial. Y él es el presidente del partido de todos los panistas. No es una situación familiar. Y precisamente la proyección para unificación de aquellos que no están totalmente convencidos de la candidatura de la señora Calderón, la presencia de Madero hubiera sido muy importante para esa unificación. Y decir, bueno, los problemas que hay en el interior del partido los van a solucionar. Aquí está el presidente apoyando a la candidata. Sí, pero el presidente del partido no apoya a esa candidata. Por eso es lo que dije. Para volar. Pues debería. No es lo que dije. Si se juntaron en Querétaro deberían de hacerlo en Michoacán. Es por el bien de la democracia. Con los del radio central. Del estado. Y su proyección hacia el partido. Ahorita el pan está atravesando situaciones muy críticas. Entonces, en Chihuahua han matado a los dos representantes juveniles, panistas, terrible. Entonces, acá hay que buscar la unificación, hay que proteger un poquito a los candidatos, hay que darle a los simpatizantes del pan, no la idea, sino la seguridad de que me guste o no, es la candidata oficial del partido y la voy a apoyar. Lo que tú mencionas, Dora Díaz, en Chihuahua, el asesinato de dos integrantes del movimiento juvenil del PAN, exigen que se esclarezca el crimen y castigar a los responsables. Son miembros activos del grupo juvenil del partido Acción Nacional. Fueron asesinados a tiros y sus cuerpos arrojados en una brecha ubicada en un libramiento al Dama Ciudad Juárez. Oye, ¿esto ensombrece la lucha partidaria? Sí, fueron... Ya asesinaron a una perredista y hasta la degollaron después de que la mujer había sufrido viudez por causas políticas también y el secuestro de uno de sus hijos, que nunca se solucionó. De estos jóvenes, pues, lamentablemente ellos en su afán de ayudar en esta comunidad, en alguna comunidad, estaban regularizando terrenos y dándoles a los campesinos, a los ejidatarios, la posibilidad de que regularizaran su terreno, que quedara escrito su nombre, precisamente para evitar las invasiones y el despojo de gente con mucho más capacidad económica. Y resulta que no, los levantaron, nadie se dio cuenta, simplemente notaron que ya eran muchas horas desaparecidos es cuando dan la voz de alarma y estaban vendados con cinta... Canela, canela, ojos, manos, pies, y el tiro directo, ¿eh?, en la cabeza. 26 años tiene Sandy Liz García López, que llama de Ciudad Neza. Los felicito por su programa. Mi abuelita, mi mamá y yo los escuchamos diario. Ellas son Matilde Pérez Pachuca, de 90 años, y Juana García López, de 66. Pero, ¿qué creen? Mi abuelita se quedó como niña chiquita, esperando su felicitación el 14 de marzo. Le llamamos, pero no pasaron el mensaje. ¿Podrían felicitarla hoy? Matilde Pérez Pachuca, doña Matilde Pérez Pachuca, un abrazo, una felicitación muy cordial de quienes formamos este programa.